El hombre primitivo utilizaba sangre de animales y tintas vegetales para representar su escritura. En la edad de piedra, el hombre tallaba sobre las rocas sus mensajes. En el antiguo Egipto evoluciona la escritura y el hombre logra plasmar sus ideas sobre el papiro. En la edad media, el gran invento de la imprenta favoreció la escritura. Hoy en día, utilizamos las nuevas tecnologías de la comunicación, como celulares, computadores, tablets, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!